Hola, y bienvenidos a la séptima unidad de Descubre el Español. Soy el señor Flores. Esta semana vamos a aprender sobre los inventos y la tecnología. Mi invento favorito es el calendario. Mi invento favorito es la luz eléctrica. Mi invento favorito es el teléfono. Mi invento favorito es la televisión. Hoy vamos a visitar México, el país con la mayor población de habla hispana del mundo. La capital de México se llama México DF, que significa Distrito Federal. Allí vamos a conocer a Rosa y a Pablo, dos amigos mexicanos de Sara y David. Los mayas y los aztecas fueron dos antiguas civilizaciones que habitaron en tierras mexicanas. En el Museo de Antropología podemos ver muchos de los artefactos usados por los dos grupos en su época. Aquí podemos ver un calendario azteca muy grande llamado la Piedra del Sol. En el centro hay una imagen del Dios del Sol. Alrededor del Sol hay muchos círculos. En los círculos vemos imágenes de los 20 meses del año representados por distintos animales. Por ejemplo, la culebra, el mono y el jaguar. Los calendarios de los aztecas y mayas son más exactos que nuestro calendario moderno. Los calendarios muestran los días y los meses del año. El invento del calendario cambió el mundo. El premio Nobel es un reconocimiento muy importante al trabajo de toda una vida. Mario Molina, un científico de México, Distrito Federal, ganó este premio por su dedicación al campo de la química y al medio ambiente. A través de sus experimentos como profesor, descubrió que algunos químicos causaron el hueco en la capa de ozono. Ahora, estos químicos están prohibidos en muchas partes del mundo. Actualmente, el trabajo de Molina está orientado a limpiar la contaminación del aire en su ciudad natal y en otros lugares del mundo. Los aztecas y los mayas fueron grandes inventores. Hace miles de años, inventaron un calendario solar más exacto que nuestro calendario actual. En México, hay muchos inventores importantes. Víctor Celorio, por ejemplo, inventó el Instant Bookmaker, una tecnología para imprimir libros electrónicos rápidamente. Guillermo González Camarena, también es un inventor mexicano. Él fue uno de los primeros inventores de la televisión a color. José Hernández Rebollar, inventó el Axel Globe. Su invento es un guante que traduce en voz alta al inglés y al español el lenguaje de señas llamado American Sign Language, ASL. ¿Qué padre? Esa invención ayuda a muchas personas. ¿Qué quieren inventar ustedes? Yo quiero inventar un carro que vuela. Yo quiero inventar un bolígrafo que corrige lo que escribo. Y yo quiero inventar un refrigerador que prepare mi comida. Vamos a repasar algunas palabras que escuchamos a los niños decir. Invenciones, televisión, tecnología, inventores, inventar. El metro ha sido una invención muy útil para los mexicanos. El metro de la Ciudad de México es uno de los sistemas de transporte público más grandes del mundo. Gracias a las nuevas tecnologías, los pasajeros pueden viajar rápidamente por la ciudad. Así, ahorran tiempo y dinero. Además, ayudan al ambiente. Algunos aparatos tecnológicos son El monoriel, el teléfono celular, la televisión, la computadora portátil, la cámara de video, el internet. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. Aprendimos que los aztecas y los mayas fueron grandes inventores. Hace miles de años, inventaron un calendario solar más exacto que nuestro calendario actual. También aprendimos que en México hay muchos inventores importantes. Entre ellos está José Hernández Rebollar, que inventó el Axel Glow. Un guante que traduce en voz alta al inglés y al español el lenguaje de señas llamado American Sign Language. Por último, aprendimos el nombre de algunos aparatos tecnológicos. El monoriel, el teléfono celular, la televisión, la computadora portátil, la cámara de video, el internet. Eso es todo por hoy. No olviden repasar las lecciones anteriores y practicar el español con los amigos. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.